Mirage es el cortometraje del holandés Sylvan der Boer, un intenso y poético cortometraje que apela a sentimientos universales en el proceso de duelo y que aquí se representan admirablemente gracias a una cinematografía espectacular y a unas actuaciones que destacan en la historia. La trama comienza con una pareja de avanzada edad que vive en una casa de la remota y montañosa región de Glencoe, en las Highlands escocesas, una zona apodada como el Valle de las Lágrimas. A Mendel, que atiende a su mujer Eva en el lecho de muerte, le cuesta aceptar el destino inminente. La mujer agoniza en su cama mantenida con vida mediante un respirador, un estremecedor sonido que nos traslada por corte a un escenario boscoso, donde encontramos a Mendel con escopeta de caza. Este brusco cambio de situación se nos revela como una alegoría del abstracto paisaje interior de las emociones de Mendel, que lucha contra el dolor y la confusión emocional de la inminente pérdida de su esposa. Este conflicto llevará a una confrontación física entre Mendel y la encarnación de sus emociones. Su espejismo irá increchando gradualmente de forma sincronizada. El cazador cazado es acechado por esta presencia y el corto va adoptando un lenguaje visual cercano al terror y la fantasía, aumentando el suspense y la tensión. Por mucho que Mendel intente plantar cara, el espejismo cambiante de sombras, humo y oscuridad amenaza con abrumarle y consumirle, reflejando las emociones de Mendel y su intento en vano de ignorarlas. Una representación que parece sacada de una famosa cita de Friedrich Nietzsche. Ten cuidado de no convertirte tú mismo en monstruo al luchar contra los monstruos, porque cuando miras largamente al abismo, el abismo también te mira a ti. Por cierto, ¿por qué el prota lleva a un chubasquero de charol negro? ¿Acaso pertenece a su esposa? ¿O es un homenaje a Ringo en el último concierto de los Beatles en la azotea? Las emociones que Mendel experimenta durante este proceso se retroalimentan y dan forma a su espejismo. Siguiendo las etapas del duelo, se van sucediendo sentimientos de negación, confusión, dolor, ira, culpa, desesperación... hasta que Mendel se derrumba y cede a su dolor, a la vez que el espejismo también se derrumba y deja de constituir una amenaza, encontrando finalmente la aceptación. Mendel vuelve junto a su esposa Eva y elige pasar los últimos momentos junto a ella, en una bella escena que recuerda a Amur de Michael Haneke. La historia de Mirage se inspiró en experiencias personales del director y su búsqueda por mostrar el proceso de duelo de una forma tangible. Un cortometraje sin diálogos ni mucha información sobre la pareja, pero que sin embargo maneja una economía narrativa reflexiva y precisa, y sobre todo, unos efectos visuales orgánicos y virtuosamente implementados en el conjunto con la historia que junto a la emocional y bella partitura de Vitali Tsabaski se llevaron el reconocimiento en nuestro Donoskino de 2021. Curiosamente fue el legendario actor Roger Hauer quien interpretaría inicialmente el papel de Mendel. El actor holandés ya había trabajado anteriormente con el director de Mirage en un proyecto para denunciar la caza de ballenas. Roger Hauer se cayó finalmente del proyecto a escasos días de rodar debido al robo de su pasaporte con la green card estadounidense, impidiéndole salir de Estados Unidos, lo que llevó a aplazar el rodaje y ser recasteado finalmente por el solvente Bosco Hogan, cuya presencia no hace echar de menos al bueno de Roger, ya que la sentida interpretación del actor irlandés logra transmitir una inmensa emoción junto a Catriona McCall en las escenas que comparten en la casa. En definitiva, Mirage nos muestra mediante un honesto y desgarrador lenguaje visual el íntimo proceso que afrontamos ante la pérdida de un ser querido, el duelo hasta encontrar la aceptación. Un cortometraje con un alto compromiso humano y reconfortante en su pozo final. ¡Nos vemos en Donosquino!